Muy buena gente que tal estáis? Bueno vamos a darle un poquito de caña a la brujita Episodio 2, a ver que tal sale hace bastante tiempo en el juego Un espacio contiene un hechizo al azar en cada turno Vale Nos hacemos un hechizo al azar cada turno A ver que tal, no me acuerdo mucho Es que hace ya un par de semanas que no juego por lo menos Tranquilamente Un hechizo al azar Este hechizo es al azar Vale Vale, empezamos con el lag, en serio Memorizar, cual era memorizar, no de acuerdo Cambia hechizo espacio por hechizo inesperado Inesperado A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, hay que llamar creador porque es que hace ya mucho tiempo y no me acuerdo Esto requiere dobles Vale Ah, también cambia ahora esto Ah, también cambia ahora esto Vale Vamos a poner aquí el 3 Esto hace daño Vale Vale A ver, creo 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 A ver, creo A ver, creo memorizar Creo que si pongo aquí ahora Dos Unos Este Se me queda aquí Ah no, se me cambia Ah, vale, vale, vale Vale Ya lo he pillado Ostia, pues me he quitado el caldero Eso no sé si es buena idea Vale, vale Vale O sea, lo he memorizado es que pongo, si pongo por ejemplo 2-5, en la posición 5 se me va a guardar el hechizo aleatorio que se me ha puesto Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí A prender el hechizo Vale, 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 vale O sea, entonces es interesante Parece que empiezo igual Y do igual Vamos a poner aquí un 4 Vamos a poner aquí un 3 Y aquí un 2 Ah, pues no Pues impostor Ahí estamos Vale, vale, vale Perfecto No me hace nada Duplica un dado Esta me interesa bastante Pues me haría falta Claro Pero si lo hago así Ahí estamos Duplicado Bien Bien, bien Vale, vale Hacemos un duplicado Eso es bastante interesante Lanzamos 3 dedos extras Vale Lanzamos 3 Esta cura veneno que no me interesa Vale Oye, oye, oye Vamos a sumar el nivel Perfecto Nos cubramos todo Vamos a coger esta Vamos a ponerlo En el 6 también O sea, puedo tener dos cosas iguales Si Puedo tener dos Dos cartas iguales Perfecto C5 de daño Vamos a cambiar por esta C5 de daño Vale, 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 vale Pues me tiene que salir De... Estaría bastante bien que me saliera la de... Ay, lo tiene La de... Dado... Dado extra Este me... Este hace poco daño Vale Vale Buena Me tiene que salir un 3 para poner memorizar Pues si me sale algo... Si me sale algo muy, muy interesante Este número es Un 1 Mira, eh... Vamos a poner aquí el 3 y pasamos turno, tenemos 6 de escudo, mientras que no me haga daño me da bastante igual la verdad, ya duplicamos un dado, un 5, esto es un 6, esto es un 6, podemos hacer, bueno, bueno, 2-1 perfecto. Mientras que no me quita y evita me da exactamente igual, a lo que tenemos ahora, cura, eso me da igual, esto que es un par, no es un par tampoco, no es un par, o sea, necesita hacer daño, vale, bueno, tiene que usar el limite, pero bueno, es lo que hay, tenemos aquí manzanas también para curarnos, o sea, que de momento vamos bastante bien, hace un año recibo un dado par, eso es interesante, ya sabéis chicos, si os gusta este juego y queréis que lo vaya subiendo de vez en cuando, darle a me gusta, compartir, mira, podemos curarnos, no sé que ya está interesante. 努 Q. Variablez. Un día. Un día. … hostia hace 30 años a vampiros que bueno 4 por aquí, más 4 por aquí más 4 por aquí y para tu casita suelo de nivel, perfecto cogemos espacio mejorado siempre este, ese es el que quería yo vale, pues con los 6es vamos a aprender a sumar un dado en cada lucha emmm no, no me interesa nada vamos a luchar vale vale hay, lo tendría que haber puesto aquí mejorado, como juego mejorando solo es un hueco esta me interesaría también me puedo quitar memorizar y estar ya con el mazo entero o sea, quedarme este mazo cambiar memorizar por por otra cosa no sé, la verdad es que hay muchas opciones aquí vamos a meterle un 6 vamos a poner aquí un esto vamos a meterle ese por ahí no me puedo hacer nada más voy a llevar mucho veneno pues a ver un 2 por aquí no sé por ahí está a 6 podemos duplicar un dado la verdad que te hace pensar vamos a duplicar vamos a duplicar el 2 la otra casa la lucha más y sumo tener que ver ah no 2 luchas más nos curamos y nos vamos me haría falta no sé a lo mejor si este en memorizar nos sale algo para ganar vida o algo así pues ya me quedaría el mazo tal y como lo tenemos creo que nos tenemos un mal mazo lo malo es que siempre estamos jugando con 3 huecos porque aquí no podemos poner repite el siguiente ataque este tampoco estaría mal esto me lo podría poner aquí no estaría mal vamos a duplicar duplicar un ataque no estaría mal esquiva el siguiente ataque guau espérate que eso si que me interesa vamos a hacer duplicar vamos a poner aquí vamos a poner aquí y vamos a poner aquí el 3 y vamos a poner aquí el 3 pues ya está vale ahora nos hemos quedado con el mazo ya final digamos vamos a poner en Sofur oh no conm un par Osea me pide un impal si esta mejorado el sitio Y si no me pide un 5 me parece Vale, voy a meter 4 de veneno Pues yo haría eso ahí A ver, creo que tenemos un buen mazo pero falta todavía Dar una huerta, no se, tenemos un buen mazo pero tampoco me convence muchísimo todavía Es que el hueco este, tener un hueco ahí Eh, fastidia un poco A ver Tenemos que matarlo ya eh Tenemos que matarlo Con esto le hago 6 Me ha quedado 1 Vamos a tirar esto Un 5, un 3 En serio Así puedo estar infinitamente Pero no tengo daño, es lo malo No tengo daño Estos son 5 Si, esto requiere 5 Vale, bueno, esquivo 2 ataques No recuerdo si esto se quita al final de turno Creo que no Ahora lo veremos Si Si se quita al final de turno Vaya Vaya putadilla Mira Esto estaría bien, eh Coger esto Pero ya no podemos cogerlo Ya no se puede coger Bueno, a ver Nos ha gritado bastante vida, eh Verdad No sé si coge la aspiradora O este, no me acuerdo Lo que tenemos aquí Añade veneno No, no lo quiero Vamos a coger la aspiradora Esta nos drena Y nos hace pupita, eh Vamos a coger la aspiradora 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 Uy, no he tirado el dado, si es el mongo, no? Buah, no sale 6 y no drena 1. No me gusta eh. Esto es un duplicado, vale. Esto es este momento. Caliente la cabeza. Selecится entre los dos pies. Selecimiento la cabeza. Cortan lasadas. Selecimiento la cabeza. Selecimiento la cabeza. Selecimiento la cabeza. Loileri de la cabeza. Subtítulos en la cabeza. Vamos a hacer popita, espero que no me mate, estoy a 9, más de 6, hay 4, enserio, será Capron Pero bueno, es como ha salido, como ha salido así, pues es lo que hay, está bien, la verdad es que el método de la bruja de este desafío, de episodio 2, la verdad es que me gusta bastante Me gusta bastante, hemos perdido, he ganado una y he perdido una Mira otra aquí, he ganado una y he perdido 12 Pero bueno, ha salido así, pues ha salido, me falta poquito, me falta poquito, pero bueno Ya sabéis, un like, un comentario, un compartir, siempre me ayuda muchísimo y es totalmente gratis Tienes el Discord, el Instangaming abajo en la descripción Y nada, dicho esto, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Hasta luego